Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Pedro Ortega. Soy ingeniero de productos y soluciones de Fanville Technologies para la región de Latinoamérica. Y el día de hoy continuaremos con lo que es el webinar, esta información, este seminario web enfocado en lo que es nuestra plataforma FDMSS, hoy en su segunda parte. El contenido estará estructurado de la siguiente manera. Repasaremos y veremos lo que es la gestión de cuentas SIP, de tareas, de las distintas alarmas, cualquier análisis estadístico que podemos ejecutar y visualizar a través de la plataforma, así como del mismo sistema como tal, y la ejecución de diagnósticos remotos de dispositivos. Ok, bueno, para los que no pudieron asistir la semana pasada, aquí tenemos una introducción de lo que en realidad, de qué se trata el FDMSS. Para los que sí asistieron, bueno, no está de más nuevamente recalcarles la información para que les quede totalmente mucho más clara aún. El FDMSS, como ya les mencioné, es nuestra plataforma de gestión de dispositivos Fanville desarrollada para ser llevada a cabo en la nube, de manera remota. A ustedes como usuarios, a nosotros, todos los usuarios, nos va a proporcionar una herramienta, digamos, plug and play. ¿Esto en qué se traduce? En permitirnos, pues, una implementación sencilla de todos los dispositivos Fanville, de una forma remota. En este caso, podemos visualizar acá varios de los dispositivos que admiten están soportados en el FDMSS, toda la línea de hotelería, así como los teléfonos X7A, por acá los distintos productos de control de acceso, las unidades interiores y los videoporteros, así como los intercom y los productos de paginación y control de acceso. Más adelante veremos una lista un poco más amplia de todos estos productos de nuestro portafolio que están soportados, en realidad son, por no decirlo todos, bueno, sí, la mayor parte de nuestro producto, de nuestros portafolios, están soportados por el FDMSS. Acá, haciendo match con lo que es el FDPS, algunos de ustedes lo conocen, los que ya están en ambiente, nuestro servidor de redireccionamiento, ¿qué nos va a permitir el FDPS? Bueno, que una vez que conectemos el equipo, el dispositivo a la red, este equipo será redireccionado a un servidor donde ya vamos a tener una configuración específica. Este servidor puede ser HTTPS, TFTP, HTTP, entre otros. El día de hoy lo enfocaremos a que vamos a redireccionarlo específicamente al FDMSS. ¿Y qué sucede? Bueno, de esta manera se va a descargar este archivo de configuración previamente alojado, para que ya sí, el dispositivo, cuando ustedes realizan la conexión con el cable de red, esté configurado para su uso completamente con la configuración de fábrica como tal. Entonces, como ustedes pueden ver, es algo totalmente práctico, que se va a traducir en lo que es una implementación muy, muy fácil y rápida de ejecutar y usar sus dispositivos por primera vez, y así como toda la vida útil que van a tener para poder administrar cada uno de ellos. Entre las características o ventajas, mejor dicho, de por qué usar el FDMSS, bueno, como les acabo de mencionar, además de ser una herramienta que es muy rápida y fácil de implementar, se va a traducir en lo que es el ahorro, tanto de tiempo, sabemos que es el recurso más valioso que todos tenemos, el tiempo, y los costos de mantenimiento como tal. El tiempo se traduce, el ahorro de tiempo se traduce en ahorro de dinero. Entonces, es algo que es totalmente recomendable y viable para que ustedes puedan realizar lo que es la gestión online. El administrador o los distintos administradores que tengan, van a poder gestionar los dispositivos, ya sea que su empresa tenga sedes en diferentes regiones del país o hasta en países distintos. Con solo unos clics, ustedes podrán, bueno, como ya vieron la semana pasada y continuaremos viendo el día de hoy, ejecutar todas estas funcionalidades a través de la plataforma de una manera bastante, bastante intuitiva. Además de ello, les va a brindar la oportunidad de realizar las configuraciones por lotes, por baches, y no solamente dispositivo a dispositivo, por lo que nuevamente se recalca y se resalta lo que es el ahorro de tiempo en la administración de todos sus dispositivos. Entre las diferencias que podemos destacar para los que ya también estaban familiarizados con nuestro antiguo sistema de gestión, que era el FMS, bueno, el FMS, perdón, solo podía ser instalado en su propio servidor y por los usuarios como tal. El FMS, al ser un sistema con funcionalidades mucho más avanzadas, bueno, la principal característica de ella es que está alojado en la nube. En un caso tal puede realizarse la instalación con los servidores locales, con la edición empresarial. Esto es algo que siempre va a estar a disposición y evaluación de nuestro equipo de marketing según las necesidades de cada cliente específico. Además de ello, vale destacar que a pesar de ser un servidor alojado en la nube, es un servidor que cuenta con doble verificación TLS, un certificado de verificación bidireccional, para poder garantizar la seguridad en todo momento de cada uno de los usuarios que estén involucrados con la ejecución. Además de ello, bueno, siempre le vamos a recalcar la fácil operatividad que tiene y la interfaz de usuario bastante, bastante intuitiva en cada uno de sus módulos. Es bastante específica las descripciones de sus módulos como tal para que ustedes puedan realizar las respectivas configuraciones. Otra de las razones, bueno, siguiendo en por qué autoproduccionar y usar el FMCS, además de todo lo que ya hemos venido visualizando, es un sistema que, bueno, además de económico, es bastante, bastante efectivo para todos los agentes que vayan a utilizarlo. Pero, como les mencioné, si la empresa o los usuarios, los clientes finales están ubicados en distintas regiones, no es ninguna limitante, pues al estar alojado en la nube, cada uno de ellos van a poder ejecutar cada una de las funcionalidades, bien sea los usuarios, los agentes administrativos o cada una de las personas que estén designadas para cumplir las funciones de administración y gestión con este sistema FMCS. Perdón, acá podemos visualizar lo que les mencionaba hace unos minutos, lo que es una lista bastante, bastante amplia de los dispositivos que están soportados actualmente en la plataforma. Bueno, desde la gama más básica y los teléfonos de nivel empresarial que pueden visualizar por acá, así también como los teléfonos de nivel empresarial de gama media, toda la línea de teléfonos IP para hotelería está completamente soportada, algo que es bastante, bastante práctico y útil en estos entornos de hotelería. Así también como los teléfonos de gama alta, perdón, el teléfono, todos los teléfonos últimamente recién lanzados, en los últimos meses ya en su gran mayoría están soportados por el FMCS. También los teléfonos Android con los que contamos y en su gran mayoría, por no decir todos los productos específicos, todos los que son los dispositivos para control de acceso y seguridad industrial, los distintos intercom, los distintos videoporteros, así como los equipos de pegging, megafonía y de boceo como tal. Entonces, como ustedes pueden ver, es una solución bastante, bastante fiable para que puedan ejecutar, bueno, aquí pueden visualizar la gran cantidad de dispositivos con los que ustedes van a poder administrar en todos y cada uno de sus modelos y las cantidades que estén utilizando en cada uno de los momentos específicos. ¿Cómo obtener una cuenta FMCS para aquellos que aún no tienen la cuenta FMCS? Vale destacar y recomendarles que ya pueden realizar la solicitud para que puedan ejecutar sus prácticas y adentrarse aún más en el entorno como tal del sistema, de la plataforma. Ustedes, bueno, los antiguos usuarios del FMS, este sistema con funcionalidades avanzadas, simplemente les envía un mensaje automáticamente para que hagan, bueno, el upgrade, por decirlo de esta manera, a la nueva plataforma. Si no es el caso, están adentrándose, iniciándose con lo que es el FMCS, pueden solicitarle esta gestión a través de su distribuidor en cada una de las regiones que ustedes encuentren, el distribuidor FAMVIL autorizado, como así también a través de nuestros canales de soporte, por arrobaFAMVIL.com o los canales de ventas, sales arrobaFAMVIL.com, para, pues, de esta manera gestionar lo que sería su cuenta de FMCS. La creación de la cuenta, bueno, es algo totalmente sencillo y práctico. Nosotros les solicitaremos una información específica, nada más allá de lo que ya estamos acostumbrados en cualquier inicio de plataforma, por decirlo de esta manera. En este caso será el nombre de la empresa, su nombre, el correo electrónico al que va a estar asociado la cuenta, página web, de qué región o país están ustedes. Entonces, una vez que ya ustedes envían estos datos, bien sea al distribuidor, se les va a enviar un enlace, un link de activación, que es válido por tres días. Es importante que durante esos tres días, luego que les sea enviado el link de validación al correo electrónico que ustedes indicaron, pues, completen lo que es la activación de la cuenta para que no pierda la vigencia, el enlace, el link de activación. Luego de ello, para ingresar, bueno, van a ingresar su nombre de usuario y contraseña, y de una vez van a ser redirigidos a lo que es la plataforma, a la página de inicio de sesión del sistema, del FMCS. Ok, ya entrando, entonces, en lo que serían las funciones claves, funciones que, para los que asistieron la semana pasada, no vimos, sino vimos bastante algunas de ellas, pero, por decirlo, de una parte del módulo. Continuaremos hoy, entonces, con la siguiente parte de todas las funcionalidades que pueden ejecutar a través de la plataforma. Una de ellas, muy importante, es la gestión de sus cuentas ZIP. Ustedes pueden gestionar, importar las cuentas ZIP, ya sea de manera individual o por lotes. Para ello, bueno, en el módulo se van a ir a ZIP Account y ZIP Server. Van a ingresar simplemente, si es el caso de la importación, cliquean y van a, pues, ejecutar la información de cada una de las cuentas. En lo que sería el ZIP Account, simplemente van a visualizarlo como si estuvieran a través de la Web Guide, el nombre de la cuenta, el servidor, la autenticación, el User Authentication, y su password como tal. Por el lado del servidor, van a ingresar también, de una manera similar a como lo hacen a través de la Web Guide, la dirección o el nombre del servidor como tal, el tipo de transporte UDP, le dan SOMIC, y simplemente de esta manera, bueno, ya quedan lo que es agregada a las cuentas ZIP, perdón, en su plataforma FMCS. Vale destacar siempre que, que todas estas funcionalidades, ustedes podrán ejecutarlas en simples dos o tres pasos, con cada una de ellas, ustedes pueden irse a darse, pueden ir dándose cuenta de lo sencillo que es en realidad la administración a través de la plataforma, de cada una de sus funcionalidades. Entre las tareas que pueden ejecutar a través del FMCS, bueno, tenemos lo que es el reinicio del dispositivo, el Factory Reset si es el caso, pueden también ejecutar lo que son las actualizaciones de firmware, vimos, vimos previamente, en lo que es la gestión de recursos, cómo están alojados el firmware, si es el firmware oficial, o el propio firmware que ustedes hayan decidido cargar en la sección MyFirmware, también pueden, por cada uno de los modelos como tal, realizar la configuración de actualizaciones, bien sea, por modelo, o por sitios, en lo que son los sitios de cada una de las sedes de la empresa, por decirlo de esta manera, o departamentos de la empresa, todo esto podrán realizarlo como una tarea a través del sistema. Además de ello, bueno, podrán ver lo que será el progreso de todas las tareas que ustedes tengan programadas, bien sea las que ya han realizado, las que van a realizar, y cada una de ellas podrán visualizarlas, pues como tal, fuera del horario específico laboral, si es el caso. Entonces, por acá ustedes pueden visualizar lo que serían todos los status, todas las tareas y todos los tipos, sin ningún tipo de filtro como tal. Acá sería el contenido de la tarea, el tiempo en ser ejecutado, y aquí cuál es el status. El status como tal, en este ejemplo, es que va a ser, está programada para ser ejecutado. Entonces, por acá podemos visualizar en lo que son algunas de las tareas ya realizadas, o, si es el caso, por ejemplo, reinicio del dispositivo para realizarlo inmediatamente, una actualización de firmware, otro reinicio del dispositivo, como ustedes pueden ver acá, son tareas que van a visualizar, bien sea el status que ustedes ya sí le hayan asignado o completado. También podrán lo que es administrar y gestionar las alarmas de los dispositivos mediante las notificaciones, bien sea por correo electrónico, por el correo electrónico que ustedes tengan vinculado, o a través del mismo sistema. Entre los tipos de alarma podemos mencionar fallas de registro, si el espacio de almacenamiento ya es insuficiente, también los factory reset, si alguna de las tareas que estaban por programar, o por ejecutarse, perdón, tuvo algún tipo de fallo, entre otras alarmas como tal que puedan ustedes programar a través de la plataforma. Como pueden ver por acá, están algunos de los tipos de alertas o de alarmas que les acabo de mencionar, fallo de registro de cuentas, almacenamiento insuficiente, reseteo de fábrica, reinicio del dispositivo, dispositivos que no están, que están desconectados, que están offline, cada uno de ellos ustedes pueden configurarlo para que pues le llegue esta notificación y tengan ustedes un estado actualizado en todo momento, en caso tal de algún tipo de falla con los dispositivos administrados. también pueden poner las prioridades de cada una de estas alarmas, si son niveles bajos, medianos o alto nivel, para que el mensaje sea, la notificación del mensaje sea pues ejecutada según este tipo de nivel como tal que ustedes hayan decidido configurar. En lo que es el panel de como tal, el dashboard de la plataforma, podemos visualizar de una manera bastante, bastante amplia lo que sería el análisis estadístico y de los sistemas como tal involucrados. Por acá, bueno, ustedes pueden visualizar lo que sería, perdón, el panel como tal, aquí vemos del lado izquierdo lo que sería el estado de los dispositivos, nos muestra que hay uno online, hay ocho sin configurar y uno que está desconectado. Hay distintas organizaciones para las cuales están ya configuradas cada uno de los dispositivos. Por ejemplo, en el caso de ustedes, si tienen distintas sedes en distintas regiones o usuarios como tal, podrán visualizarlo de este lado. Los dispositivos que están asignados a cada organización, así como las cuentas que están asignados a estos dispositivos de la organización. Como pueden visualizar, es un panel bastante, bastante amigable, intuitivo. Por acá podemos visualizar lo que serían la cantidad de cuentas registradas con un estado, si es un estado normal, algunas que presenten falla de registro y por acá como tal, los modelos de los teléfonos o dispositivos, mejor dicho, que estén involucrados. Entonces, como ustedes pueden visualizar, el dashboard como tal, le va a permitir a ustedes, bueno, ejecutar las distintas funciones que pueden visualizar por este lado, la gestión de los dispositivos, las cuentas SIP, el sitio que estén asignados cada uno de ellos, los modelos, la biblioteca de los recursos, bien sea los firmware o los distintos recursos, imágenes de fondo o cualquier otro recurso, archivos de recursos que son permitidos bajo el FMSS, el diagnóstico de los dispositivos que ya vamos a verlos en las próximas láminas, las tareas que estén asignadas, ya vimos, puede ser el estado de las completadas o las que están por realizarse o las que están en ejecución, las alarmas, los canales y el sistema como tal. Para la navegación como tal a través del panel, es una navegación bastante amigable, como pueden visualizar el dashboard, es un dashboard que te muestra la información de una manera bastante amplia al mismo tiempo cuando cliquean en cada uno de los módulos. De esta manera, ustedes pueden pues tener de una manera detallada lo que es las estadísticas de los dispositivos que estén involucrados en su sistema de gestión. Ok, con lo que es el diagnóstico remoto de los dispositivos, para ello ustedes podrán o deberán ingresar lo que es la dirección MAC del equipo o si es el caso, bueno, solicitar un código de utilización si este equipo se encuentra fuera de la organización como tal. Allí ustedes pueden visualizar, por ejemplo, lo que son los registros de las pruebas que se hayan realizado en el dispositivo como tal, el tiempo en funcionamiento en el que ha listado, así como también lo que sería el correcto funcionamiento o alguna determinada falla que haya presentado, una falla de registro, una pérdida de conexión. Ustedes pueden realizarlo desde donde se encuentren, solamente ingresando la dirección MAC o un código de autorización si es el caso. Como pueden ver, va a permitir a todos aquellos agentes o administradores que tengan que siempre estar trasladándose de una ciudad a otra, de un país a otro o simplemente en su mismo entorno no necesita simplemente ir a la organización o al sitio para ejecutar lo que sería el diagnóstico de alguno de los dispositivos que estén presentando algún tipo de inconveniente si fuese el caso. Bueno, acá como le estaba mencionando, pueden, a través de los diagnósticos, revisar lo que sería el estado de la cuenta, exportar los Syslog, cualquier registro que haya quedado en el sistema como tal, realizar también las capturas de paquetes de datos, los pickup files que son bastante útiles para nosotros del lado del soporte técnico poder analizar cualquier comportamiento inisual que se presente en algún momento en algunos de estos dispositivos, exportar los archivos de configuración, ver cuál es el estado de la red y también, si es el caso, realizar y ejecutar capturas de pantalla, screenshot, para ver, pues, los estados de cada uno de los usuarios u operarios si es el caso como tal. Como pueden visualizar entonces, la verdad que esta funcionalidad es bastante, bastante avanzada, por decirlo de esta manera, para que ustedes siempre, siempre puedan estar al tanto de lo que sucede con cada uno de los equipos administrados. Otros registros que podemos visualizar, bueno, como ya les mencionaba, lo que son los Syslog, los registros del sistema, podrán a ustedes de una manera, bueno, analizar lo que es las actividades de inicio de sesión, en este caso, distintos usuarios podemos visualizar acá cuándo ingresaron, el nombre de la organización, cuál es la dirección IP de cada uno de los usuarios como tal que estén involucrados en su sistema de administración. Ustedes van a poder ordenar estos datos, bien sea por usuario o por operación, organización, o en algún tiempo programado, bien sea el caso que quiera monitorear como tal la jornada laboral, por decirlo de una manera de algún usuario y, bueno, visualizar qué sucede con el dispositivo que este usuario esté encargado de utilizar. Ok, ya para ir, bueno, la presentación de hoy un poco más condensada con lo que había quedado pendiente, por decirlo de esta manera, de la semana pasada, semana pasada, si vimos la gran mayor parte de las funcionalidades, hoy complementamos con las siguientes funciones claves que ustedes pueden administrar a través del FMSS. Vamos entonces a nuevamente hacer la promoción que nuestro equipo de ventas y de marketing, siempre pensando en el incentivo a cada uno de ustedes como usuarios, distribuidores, resellers o público en general, vayan adentrándose en todo lo que es nuestros equipos Fanville, el concurso se trata de lo siguiente, tienen que publicar las fotos de productos Fanville en sus redes sociales, luego de ello contactar a nuestra colega Linda, el correo de Linda es este, tomen nota por favor, linda.lo arroba fanville.com y ella, bueno, va a ser la encargada de, según estas pautas, verificar cuáles son los ganadores en estas muestras, la regla es que bueno, los primeros 5 que estén publicando desde ya, van a obtener la muestra del teléfono completamente gratis, luego del 6 al 20 de los, todos ustedes que publiquen nuestros productos Fanville en sus redes sociales, van a obtener esta muestra pues a mitad de precio, vale destacar que esta promoción es solamente por ahora para nuestra región de Latinoamérica y va a ser válida, bueno, desde ya de la semana pasada que iniciamos con el primer webinar como tal hasta el 31 de agosto, entonces, no queda más por este lado de promoción que invitarlos a que posteen, vayan posteando todos nuestros productos Fanville en sus redes sociales y bueno, ingresen en lo que sería este concurso bastante, bastante atractivo, obviamente pueden tomar nota de nuestra colega Linda, linda.lo arroba fanville.com para que luego que hagan su posteo pues puedan verificar con ella como tal. Otra slide bastante importante que queremos hacerle mención y en los que muchos de ustedes mostraron bastante interés en el webinar pasado es la próxima certificación de la academia del Fanville Academy en español. Como muchos de ustedes saben, nosotros con el equipo de ventas y el equipo de ingenieros llevamos la tarea de traducir todo lo que es el Fanville Academy que en nuestra plataforma web aún está solamente en inglés pero llevamos lo que fue la traducción de todos y cada uno del material al español para que pues ustedes puedan certificarse en cada uno de los de los de los módulos que tenemos que es el nivel básico en Telefonía IP nivel profesional en Telefonía IP y la certificación de nivel profesional en lo que serían productos de control de acceso y seguridad industrial. Estas certificaciones se llevarán a cabo en las fechas aquí mostradas desde el 22 al 24 de agosto. Acá pueden tener el link de registro ya se los voy a enviar también lo que sería a través del chat de igual forma en el PDF ustedes pueden copiarlo para los que ya los hayan descargado y así pues ejecutar lo que sería su inscripción en la certificación del FANVIL Academy en español. Muchas gracias a todos los asistentes nuevamente y que tengan un excelente día.